El teatro nosotros lo estamos terminando el día 28 y la gente cultura tiene que preparar la puesta artística que va a ser el día 3, la puesta artística va a ser el día 3 de mayo, va a estar ya para disfrutar el teatro la verdad que ha quedado precioso, la gente por ahí no va a darse cuenta, era un poco la idea también va a creer que no hubo grandes cambios y en realidad cuando sea la gala vamos a mostrar todo lo que se hizo que la verdad que fue increíble, dimos vuelta el teatro entero, tuvimos que hacer muchas cosas porque como lógico un teatro de 120 años que necesitaba ese tipo de remodelación después tenemos el Museo Lavalle que también ya está terminado junto con la gente patrimonio que está haciendo los últimos detalles para la puesta nueva que va a haber, es un museo moderno, un museo audiovisual obviamente tiene todo lo que tenía el anterior Museo Lavalle pero hay toda una ala que va a tener lo que se utiliza hoy en los museos, todo lo que es interactivo, todo lo que es con sistemas modernos digitales para que tenga mayor actividad y también ya tenemos listo prácticamente el Ministerio de Planificación y Modernización está concluida prácticamente la obra, están en detalles menores y también ya este fin de semana este viernes tendríamos que estar terminando el Zabala, todo lo que es la parte civil estamos esperando que Salud llegue en todos los equipamientos pero también yo calculo que en unos días más ese hospital, el ala nueva del hospital va a estar concluida ¡Gracias! ¡Gracias!